¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Pero este es un video cortito porque es un video bastante debatible, ¿ok? Tanto en comentarios como el significado de esto, porque algunos le llaman el karma. ¿Por qué razón el karma? Van a ver a continuación. Otros dicen que está bien, que lástima que le pasó esto. Déjame en tu comentario, dice así. Niño, le da comida a un vagabundo y esto es lo que pasa. El niño prácticamente agarró, qué sé yo, dos papas. Bastante poco, de hecho, como dos papitas aquí. O patatas fritas, como quieras llamarle en tu país. Y le da como dos patatas fritas a una persona que supuestamente es vagabundo que va pasando, ¿no? Y se le cae todo, se le fue bien a la mierda. En algunos comentarios dicen que a eso se le llama karma. ¿Por qué razón? Porque fue como una burla prácticamente lo que hizo de darle tan poco a esta persona. Que la verdad, vamos a entrar en un contexto de que para algunos es bastante raro de que sea vagabundo. Pero según en comentarios, sí. El hombre efectivamente tiene una mala situación. Ahora, ¿está bien que le haya pasado esto o no está bien? Es impresionante cómo se... ¿Cómo se podría decir? Se dividen las personas en esto tan simple, ¿ok? Literalmente se le va todo bien a la mierda, ¿ok? Déjame en tu comentario, ¿qué opinas esto? Un temita pequeñito, pero bastante debatible. Está bien, ¿fue lamentable lo que le pasó al niño o prácticamente fue una burla y esto es parte del karma? ¡Wow! Déjame en tu comentario, nos vemos en un próximo, ¿quiere video? Pasa por los videos anteriores, suscríbete para más videos así. Esto es un temita, la verdad, bastante debatible. Nos vemos. Bye, bye to bye. Adiós, gente linda, hermosa. Bye.